¿Qué es la serie animada de los cuentos del abuelo? Lo que más rescato, uno como emprendedor todavía tiene muchos miedos y muchas falencias al momento de realizar una negociación. Lo que más rescato es toda esa confianza que nos han empezado a dar, han puesto a disposición toda una gama de contactos que hemos aprovechado, personas que hemos visitado, empresas. Otra cosa también para rescatar muchísimo es las asesorías que nos han brindado. Hemos realizado asesorías con personas y con empresas que con recursos propios no hubiese sido posible realmente en esta fase de las empresas. Y los contactos que nos han quedado son invaluables realmente. Mi principal consejo para todos aquellos emprendedores que tienen una idea, sea de alguna aplicación o en el caso muy parecido al nuestro, que tengan alguna idea de una serie animada, un cómic, lo primero que dejemos es esa actitud de derrotistas. Siempre estamos culpando al Estado que no haya apoyo y realmente hay apoyo, hay recursos, hay convocatorias. Tenemos que empezar a investigar, tenemos que empezar a averiguar cuáles son esas convocatorias, hasta cuándo son las fechas de plazo y empezar a participar en esas convocatorias. En algunos casos no vamos a ganar, pero toda la información que vamos a obtener de haber participado, cómo podemos mejorar, eso hace parte del enriquecimiento del proceso.